¿Qué significa Tahuarembó? ¿Qué significa Paysandú? ¿Qué significa Uruguay? En este vídeo te voy a estar explicando qué es lo que significan los nombres de cada departamento de la República Oriental del Uruguay. Muy bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio de mi canal, yo soy Martín. Como te decía antes, en este vídeo te voy a estar contando el origen de los nombres de cada departamento de aquí del Uruguay. Los que me conocen saben que a mí me encantan este tipo de cosas y es por eso que se los quiero transmitir y les quiero contar a ustedes un poco de lo que he investigado. Porque la verdad que hay nombres que hasta tienen diferentes acepciones, diferentes significados o hasta diferentes orígenes. Ahí, bueno, se puede llegar a armar un debate muy interesante y quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que conocen ustedes de cada nombre, de cada departamento. Arrancamos en este videazo de festejo de sexto mes viviendo en Uruguay. Está frío, loco. Empezamos por el departamento de Artigas, que obviamente es en homenaje al héroe nacional José Gervasio Artigas. Canelones proviene del árbol indígena Canelón, especie de la familia de las Mircenacias, que eran el grupo arbóreo que abundaban en los arroyos de la zona. De ahí también salen los nombres de Canelón Grande y Canelón Chico. El departamento de Cerro Largo debe su nombre al cerro del mismo nombre. El nombre Colonia deriva de Colonia del Sacramento, ciudad que dio origen a la denominación actual. Esta a su vez hace referencia a la gran cantidad de imperios que ejercieron su poder en tiempos coloniales. Esto es cuando formaba parte de la banda oriental. La metrópolis fue Colonia de Paso y centro de importantes conflictos que ostentaban quedarse con ella, violando a menudo importantes tratados diplomáticos. Fue fundada por los portugueses en 1821 bajo el nombre de Villa San Pedro del Durazno, en homenaje al emperador brasilero de aquella época, Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal. El porqué de la palabra Durazno es porque donde se fundó crecía un solitario duraznero. El nombre que tiene este departamento es en homenaje al brigadier Venancio Flores, quien era oriundo de esta zona. Fue aquí donde se declaró la independencia en 25 de agosto de 1825, pero si nos vamos un tiempito para atrás en 1808, el presbítero Santiago Figueredo es nombrado cura párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Luján en la Villa del Pintado. Y es así como Figueredo propone al cabildo de Montevideo el traslado de la población a una estancia en la rinconada que forman el arroyo pintado y el río Santa Lucía Chico. Historias más, historias menos, es cuando en el 24 de abril de 1809 se funda la Villa de San Fernando de la Florida Blanca. Y es que el nombre de esta población se debe en homenaje al rey Fernando VII, que le decían El Deseado, que para entonces era prisionero de Napoleón Bonaparte, y es que quien era el organizador de la resistencia española contra la francesa era el conde de Florida Blanca. Este departamento lleva su nombre en homenaje al brigadier general Juan Antonio Lavalleja, quien era oriundo del lugar. Maldonado deriva el nombre de Francisco Maldonado, quien era tripulante en 1527 de la expedición comandada por Gaboto, que por motivos eventuales se quedó a vivir con los nativos de la zona. Llegamos a Montevideo, Montevideo es uno de los departamentos que tiene varias acepciones con diferentes orígenes. Los invito a que me dejen sus comentarios si es que conocen los mismos que voy a decir yo. También los invito a que se suscriban al canal, que es súper fácil y que también esto me incentiva para seguir haciendo videos de este estilo, para seguir haciendo investigaciones. Así que más que bienvenido a su suscripción y su like al video. Montevideo este, el nombre provendría del portugués visto un monte al este, que fue una frase pronunciada por uno de los marinos que tripulaban en una expedición a cargo de Fernando de Magallanes. Esta expresión fue cuando se divisó el cerro de aquí, de la ciudad de Montevideo. Bueno, en esto hay un serio debate, ya que no se debe a la lengua portuguesa directamente, sino que puede ser varios idiomas ibéricos, lo cual, bueno, entra ahí un poco en duda de si viene o no el nombre realmente de aquí. Otra de las acepciones que tengo es Montevideo, veo un monte. Y esta versión asegura que directamente viene del latín, a raíz de la expresión de un tripulante ilustrado de la expedición que hablábamos anteriormente. ¿Cómo se justifica esta teoría? Bueno, al parecer hay muchos mapas y documentos que refieren al cerro de Montevideo como Montevideo, incluyendo la correspondencia del propio fundador de la ciudad, Bruno Mauricio de Zavala. Otra de las teorías que tengo del nombre es Montevideo, y esto significa Montevideo de este a oeste. Y esta versión dice que los españoles anotaron la situación geográfica en un mapa o en una carta portulana, ya que supuestamente el cerro que habían divisado era el sexto monte que habrían visto sobre la costa navegando en el río de la Plata de este a oeste. Con el devenir de los tiempos se unió todo esto para dar forma a Montevideo. Claramente hay serias dudas acerca de esto porque no se sabe cuáles eran los cinco cerros que estaban anteriormente, entonces es un poco volátil esta teoría, pero bueno, también es válida. Montevideo, que proviene del diario de navegación del contramaestre Francisco Albo, que también participó en la expedición de Fernando de Magallanes, cuando se refieren a la montaña con un sombrero que le han puesto el nombre de Montevideo. Se dice que este es el más antiguo documento español en el que se menciona el nombre de Montevideo, pero en él no se hace referencia al grito del vigía que hablábamos anteriormente, entonces ahí entran varios factores como en duda. Y esta última excepción que tengo que dejen sus comentarios, a ver, los oriundos de Montevideo, qué historia conocen o si conocen todas, ¿no? También, que es referida al monte Ovidio. Esta hipótesis también surge del diario de navegación del contramaestre Albo, donde hace referencia a, corruptamente, ahora llaman Santo Vidio. Ovidio había sido el tercer obispo de la ciudad portuguesa de Braga, donde fue venerado y donde se le erigió un monumento en 1505. Dada la relación que tuvieron los portugueses con el origen de la ciudad de Montevideo, siempre hubo quienes relacionaron el nombre de Santo Ovidio con la consecuente derivación de Montevideo en algunos mapas de la época para designar a la región en los primeros años del siglo XVI. Los que vivían cerca de esta localidad solían ir a la iglesia para confesarse. Y estos decían, vamos donde está el padre que escucha. Pai en portugués significa padre y sandú en guaraní es que escucha. De ahí la palabra paisandú. El departamento como tal de Río Negro fue creado en 1881. Hasta en ese momento pertenecía a Paisandú. El nombre que tiene es por el río del mismo nombre. El origen del nombre de este departamento tiene que ver con Luis Rocha, quien se estableció en esta región para aquel entonces semidesértica, proveniente de Buenos Aires para dedicarse a la faena de cueros. El nombre del departamento surge de los saltos de agua. Antes de que se cambiara de nombre como actualmente la conocemos hoy, los nativos de la zona se referían al terreno utilizando la palabra guaraní itú, que significa cascada de agua o salto. La denominación del departamento viene dada por la imagen santoral de San José, que fue introducida en el primer asentamiento de españoles a principios del siglo XIX. El departamento es uno de los seis más antiguos de Uruguay, todos fundados el 27 de enero de 1816. Ubicada prácticamente en la desembocadura del Río Negro con el río Uruguay, fue fundada como reducción de los nativos por los franciscanos en 1624, con el nombre de Santo Domingo Soriano, por lo que es la más antigua del país, aunque hubo algunas discontinuidades en su existencia. Tacuarembó hay dos versiones, pero todas derivan del guaraní. La primera versión es como la oficial, que tiene que ver con que la palabra Tacuarembó hace referencia a Tacuara, que Tacuara es una voz en castellano, pero que deriva del guaraní Itacuará, que significa Itapiedra o Palo Duro, y Cuara, agujero por la boquedad de las cañas. Y la otra versión, que también deriva del guaraní, que hace referencia a los retonios de Tacuara. En este departamento hay numerosos nombres que derivan del guaraní, como por ejemplo, Batobí, Íporá, Carahuatá, Yahuari, etc. Este departamento debe su nombre al desembarco de los 33 orientales, cruzada de 33 personas lideradas por Juan Antonio Lavalleja, que en 1825 cruzaron el río de la Plata, desde Argentina, para recuperar la independencia de la provincia oriental, en ese momento bajo dominio brasilero. Estos fueron todos los orígenes de todos los departamentos de Uruguay, y si me faltó alguno, déjamelo en los comentarios, pero como plus, te voy a dejar un dato extra. ¿Qué significa Uruguay? Y para ello, tengo varias acepciones, como suele pasar. La primera derivada de guaraní, Uruguay, que significaba una especie de mejillones o caracoles. También señala que podría provenir de Uru, un tipo de ave que habitaba en la zona, Gua, que significa que viene de, y E, que representa al agua. Y otra de las teorías, que los uruguayos y las uruguayas aprenden en la escuela. El nombre del país significa, río de los pájaros pintados. Bueno, ahora sí, esto fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad que yo lo disfruté enorme, buscando información, armándola, presentándola. Espero que de verdad, de verdad, de verdad, de corazón, disfruten mucho este video. Y ya saben, déjenle un like, suscríbanse al canal, y comenten. Los veo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!